Yamila es una hermosa molequita, hija de Rosa y Gustavo. Es del jardín una flor, negra que nunca se vio, tan bella. Es también el presente de la alegre fantasía negra de Julio y de Pedrito, o el pesado andar de la morenada de Juan Ángel. Pero sin tiempo en el tiempo, ella baila, ríe, sueña. Ella es el embrujo que nos da el tambor cuando al sonar nos va dejando nuestro candombe. Diosa y reina del amor, fuiste Yamila de Nafor, negra que nunca se vio, tan bella. Yamila, la pureza de tu raza representa a los demás, hermanos de nuestro mundo negro. Yamila, Yamila, Yamila. Diosa y reina del amor, fuiste Yamila de Nafor, negra que nunca se vio, tan bella. Yamila, la pureza de tu raza representa a los demás, hermanos de nuestro mundo negro. Nunca olvidaré tu imagen y a mi lado, flojando entre tinieblas y al sol. Yamila, el embrujo que nos da el tambor cuando al sonar nos va dejando nuestro candombe. Yamila, el embrujo que nos da el tambor cuando al sonar nos va dejando nuestro candombe. Yamila, Yamila, Yamila. Yamila, Yamila, Yamila. Diosa y reina del amor, fuiste Yamila de Nafor, negra que nunca se vio, tan bella. La pureza de tu raza representa a los demás, hermanos de nuestro mundo negro. Nunca olvidaré tu imagen, chandilán, rotando entre tinieblas y al sol. Del embrujo que nos da, el tambor cuando al sonar, nos va dejando a nuestro hancorre. Del embrujo que nos da, el tambor cuando al sonar, nos va dejando a nuestro hancorre. Chandilán, 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 chandilán. Gracias. 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 Gracias.